Monseñor Cristóbal, nosotros tenemos un programa Ñandellara Ñe, jóvenes para los jóvenes en familia. Así le llamamos, estamos por Unicanal todos los domingos. Una hora de programación en donde vamos hablando con muchos jóvenes de capillas o de cualquier otra actividad, con tal de que sea joven, grupo juvenil y que hagan algo positivo por la sociedad, no solamente la iglesia. Y le suelo nombrar mucho a usted, sobre todo porque recuerdo cuando trabajaba entre los jóvenes, decía que los grupos juveniles tenían que tener algunas características. No sé si recuerda, eran cuatro que yo recuerdo, no sé si te acuerdas, formación, oración, no sé si recuerda eso. Porque, bueno, a ver un poco para que los jóvenes, a ver si recuerda para que los jóvenes escuchen un poco de sus propios labios y lo que significa sobre todo ese trabajo para los jóvenes aquí en nuestra sociedad del Paraguay. Sí, eran cuatro características que sirven para un grupo juvenil, pero también para una comunidad religiosa, una comunidad cristiana. Todo grupo cristiano que quiera ser verdaderamente cristiano, tiene que tener como un coche cuatro ruedas. La primera, todas acaban en on, porque es redonda la rueda, ¿no? Comunión, es decir, ser amigos, conocerse, ayudarse, integrarse, todo lo que es la convivencia fraterna, comunión, crear comunión entre los miembros del grupo. La segunda es formación, es decir, estudio, charlas, lectura, profundizar, encontrar la razón de la fe, etc. La tercera sería la liturgia, celebración, oración. Entonces, comunión, formación, celebración, rezar, celebrar. Y la última, acción, hacer algo. Si las cuatro ruedas están bien equilibradas, entonces el coche puede llegar lejos. Claro, si una rueda, por ejemplo, la oración, está sobre hinchada, que casi explota, y la acción está desinflada, el coche no puede andar, tienen que estar al 25% cada una para hacer el 100%. Y un grupo debería decir de tanto en tanto, vamos a revisar cómo están desinfladas las cuatro ruedas. Entonces, ¿cuánto hace que no rezamos juntos? Ah, pues hace tres meses, bueno, pues hay que hinchar esta rueda. O, ¿cuánto hace que no celebramos un cumpleaños, que no hacemos una merienda, que no hacemos una salida juntos, que no nos encontramos como amigos? Pues hace mucho, pues vamos a hacer, ¿no? Eso equilibra. Y después alguien me dijo, pero no, un coche tiene una rueda más. Ah, sí, la rueda de auxilio. Y esa es la orientación, es decir, el acompañamiento, el tener alguna persona con más experiencia, que pueda orientarnos en un momento dado, que pueda ayudarnos a corregir el rumbo cuando nos desviamos, que pueda apoyar a cada uno de los miembros también para que esté fortalecido. Entonces, con esas cinco ruedas un coche puede andar. Porque si no tiene ruedas, por más que tenga un motorazo, no sirve de nada, ¿eh? Las ruedas son lo fundamental, pero luego, si queremos que el coche marche, tiene que tener un buen motor. El buen motor es Cristo, en el centro, metido dentro del coche. Y el motor tampoco funciona si no se le echa el combustible. El combustible es la fe. La fe se echa en el motor, el combustible en el motor. La fe en Cristo, con las cuatro ruedas más la quinta de auxilio, puede hacer que el coche llegue a hacer largos recorridos, todo el recorrido de la vida. Así que, ánimo y adelante a inflar las ruedas y que estén equilibradas y bien alineadas. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.